Y lo que vimos después fue el avance de la más reciente producción de Tim Burton, que es Frankenweenie, una animación stop motion. Para quien no lo sabía, este largometraje surge de un cortometraje que creó Tim Burton en 1983, precisamente para Disney. Y que dicen las malas lenguas que provocó su salida de Disney también, que porque era un humor muy bizarro. Pero la historia en sí es como una parodia de lo que es la historia de Mary Shelley de Frankenstein, o el moderno Prometeo, en tono de comedia infantil al estilo de Tim Burton. Prometeo de Ridley Scott. No, no, no. Entonces, esta novela de Mary Shelley y Frankenstein la adapta en una especie de parodia de Tim Burton, principalmente en el cortometraje, que inicialmente está ideado como animación, pero lo hizo con actores de carne y hueso. Entonces, aquí un niño solitario llamado Víctor, que es la misma historia que vamos a ver en la animación, pierde a su perrito que se llama Sparky. Y haciendo un esfuerzo y uso de su poco conocimiento científico que tiene de la ciencia y que aprendió en la escuela, pues se da la tarea de rearmar al perrito y revivirlo. El chiste es que sí revive el perro, pero a la hora de enfrentarse a la sociedad, pues es rechazado, tal como la novela de Mary Shelley. Ahora aparte, pues el perrito también tiene como cierta fuerza extra, como ciertas cualidades que no tiene un perro normal. Entonces, de entrada, bueno, mucho se ha dicho que Tim Burton vuelve sus raíces, vamos a decir que en cierta forma tienen razón. Digo, es un cortometraje de los primeros que hizo, él siempre lo ha mencionado que la historia se inspiró por una historia verdadera, cuando él perdió a su perro, que fue el primer acercamiento que tuvo con la muerte. Entonces, se puede considerar como un proyecto muy muy personal. Muy geográfico, casi. Exactamente. De por sí, para los que no han visto el corto, lo pueden encontrar en YouTube. Frank and Winnie también. Y ahí se pueden dar cuenta que de por sí el cortometraje era una serie de homenajes, no solamente a la novela de Frankenstein, que fue una de las influencias principales también de Tim Burton, entre muchas otras. El largometraje, al extenderlo, se hace evidente más homenajes al cine de horror de los cincuentas. Hay que recordar que Tim Burton también es un fan y redento de Vincent Price y sus películas. Entonces, hay mucho de eso, hay muchos guiños a este cine. Creo que ese es el mayor logro que tiene la película. Por otro lado, creo que la historia sigue los mismos parámetros que ha tenido el cine de Tim Burton. El outsider, el rechazado. En este caso, el niño, que es como una especie de Tim Burton chiquito, muy aislado. Que ve películas de horror, que se inspira en esto. Y la parte del perrito, que es igual que la del monstruo de Frankenstein. Que no lo toleran, que la sociedad lo ataca. Entonces, las bases de la historia, lo más importante, el fondo, es el mensaje de tolerancia que manda. Que regularmente son lo que dicen las películas de Tim Burton en general. Desde Dark Shadows, que fallidísima, pero sigue el mismo tema. Hasta Beetlejuice, esas películas. Entonces, esa parte yo creo que es lo más importante de Frank and Winnie. Ahora, un poquito en el aspecto técnico. Obviamente, la película es muy sobresaliente. Creo que Tim Burton ya se hizo un equipo muy profesional. Creo que de las partes que a mí más me gustaron fue, sobre todo, la cinematografía de Beard Zorg. Y también el diseño de producción de Rick Henrichs. Es una persona que trabaja con él también desde la década de los ochentas. Entonces, en esa parte está maravillosa la animación. El stop motion a mí siempre me ha gustado. Creo que es una experiencia como de un... Bueno, para mí me pasó, ¿no? Como un niño viendo una cajita de juguetes. Y sobre todo que se hace esta mezcla de técnica de stop motion que es muy antigua. Un poco de digital. Y los homenajes creo que es una conjuga, una cinta muy recomendable. Yo digo que no, obviamente no es lo mejor de Tim Burton. Creo que lo mejor de Tim Burton se quedó a mediados de los noventas. ¿Centas? No, a mediados de los noventas. Esperemos que se dé un break. Yo lo siento un poquito cansado ya, Tim Burton. Creo que Frank and Winnie adolece de ese caso. Cuando hay películas... O hay películas que adaptas de un cuento corto. Que las hace el largometraje. O de esos cortometrajes que también se han transformado en largometrajes como Un día sin mexicanos de Sergio Arau. Que se nota que los tiran. Casi a la mitad se siente un poquito cansada la película. Pero no creo que afecte mayor a esta producción. Yo la recomiendo ampliamente para toda la familia. Es que luego muchas veces tienen que competir también ya con otros expertos de la animación. Como Pixar, DreamWorks o eso lo yo de que... O Hardman, que son los stop motion los ingleses. Por ejemplo, Tim Burton compite como con otros que ya han pulido mucho la técnica y la fórmula de cómo hacer la animación. Que a lo mejor Tim Burton ya su visión ya se queda un poquito fuera. Yo digo que se tiene que dar un descanso, un año sabático, yo creo. Es que está haciendo películas como que muy seguido, una tras otra, una tras otra. El rumor es que ya esto fue su último film y se va a poner a producir por un tiempo, ¿no? Sí. Más que no produzca nada como Abraham Lincoln, Casas de Vampiros. Entonces mejor que no haga ni una ni la otra. Sí. Dentro de las partes también interesantes... Que se quede como set design, ¿no? Diseñador de... No, no. Tiene capacidad para dirigir. Yo nada más digo que se dé un break. Bueno, dentro de lo demás, estamos con gente muy conocida. La música de Danny Elfman. En las voces tenemos a Winona Ryder, Katy Renojara. Entonces, está muy interesante y entonces yo invito a verla. Y esos son mis dos centavos sobre Frank and Winnie. No sé qué desea agregar un poco, señor productor. Pues yo no la vi, así que yo no puedo... Me cacharon comiendo dulces de Halloween, se me adelantó la Navidad. Así es. Bueno, pues digo, yo no puedo comentar mucho del film porque pues no tuve chance de verlo. Lo más que podía hacer es ponernos en blanco y negro como... Para parecer monitos. Sí, mira, aquí dice Álvaro Sendejas, dice está muy nice el stop motion para ese niño de neta. Sí, de hecho yo creo que es lo mejor. Las películas que ha hecho Tim Burton en stop motion, desde las que ha producido, las que ha codirigido, la calidad es innegable. Ahora vuelvo a lo mismo. La película es una parodia homenaje a Frankenstein, al cine de horror de los cincuentas, con los mismos temas que Tim Burton ha utilizado a lo largo de su filmografía. De hecho, en el corte de los pósters a mí se me hicieron muy curazos. Yo sí quisiera tener la pared tapizada nada más con los pósters, ¿no? Que de hecho, desde unos años ya hablando nomás de los pósters, de un tiempo para acá se ha vuelto como una tendencia de las películas que saquen como unas versiones de pósters a la versión old school. En el blog de Esquina del Cine subí uno sobre la película de The Last Stand, de Arnold. Ah, sí, es cierto. También hicieron así un póster medio setentero, ¿no? Entonces, al menos como uno que es fan como del arte de la época, pues está curada como ver eso, rescate al menos audiovisual, ¿no? Y mercado técnico. Sí, y aparte eso que dices, ¿no? Que le hacen un póster a cada personaje. También se está acostumbrando mucho, ¿no? Entonces, esos son mis dos centavos de Frank and Winnie. Sí, los invito a verla. No nos vamos a un corte, nos vamos al avance de la siguiente película, que vamos a hacer la crítica, que es Asesina del Futuro, de Rian Johnson. Vamos a ver Looper. 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 Looper.